¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vienes? No me parece bien que no lo sepa. Se lo diré, pero quiero que me vea como ahora más tiempo y no como a una enferma. No es algo que puedas decidir no contarme. Lo siento mucho. Pero no somos de los que no lo intentan. Tener a alguien... Eso es lo mejor. He esperado sentir esto toda mi vida.